Que llena tenerte en mis brazos Por tan solo un rato, nena No me digas que no Dale, motívate No me digas que no Dale, activa Si se acaba esta noche No importará lo que pase entre nosotros dos Y si se acaba esta noche Después de esto ya no habrá otra oportunidad Porque si tú me olvidarás Porque si tú me olvidarás Si se acaba esta noche De cabeza a mi coche con la mano en las espaldas Quitándote ese coche bien sexy A lo que usted me modela Cantándote una capela en una historia de novela Tantas cosas pueden suceder En ese lugar, hasta el amanecer Solo tú y yo a plena luz de la luna Como tú ninguna Solo pegadito en tu piel Sintiendo tu aroma, mujer No me alejaré de ti Y si se acaba esta noche No importará lo que pase entre nosotros dos Y si se acaba esta noche Después de esto ya no habrá otra oportunidad Porque si tú me olvidarás Porque si tú me olvidarás Esta noche es para ti, para mí, mami, para ser feliz Solo quiero estar contigo, nena, te suplico, please Si se acaba esta noche No sé qué pasará Te aseguro que después de esto no te olvidarás ¿Quién soy yo? El tipo que te dio mucho amor Quiero que esto tú lo llamen en una historia de amor Y si no logro verte Si no puedo tenerte Le agradezco a mi suerte, nena, por yo conocerte Ya falta poco tiempo para no volverte a ver Aprovechemos ese tiempo para hacer lo que hay que hacer Y a tu noche le puse sazón Y esta noche yo le puse el sello a tu corazón Así que decidas, nena, de una vez Yo ando con estos dos pana Jim Berlini La verdadera y única pauta récord Dementes Incorporad